Yo confío en que haya elecciones primarias, yo no creo en las encuestas, respeto a las encuestadoras pero no creo en que ese sea el mejor método para seleccionar a los candidatos ni a dirigentes de partidos. Lo he dicho y es mi debate, no quiero que se sobreentienda o se malentienda pero yo no coincido con las encuestas y no tengo prisa porque no ha iniciado la campaña, lo que le puedo decir es que estaré en las boletas electorales en su momento y que una vez que surja la convocatoria vamos a participar, que me siento en plenitud de lucidez, de salud, de experiencia acumulada y también de optimismo y alegría. Soy un hombre contento, feliz y estoy seguro que con la experiencia acumulada y con estas características puedo enfrentar con éxito los retos y desafíos del México moderno. Pero es un tema que en su momento vamos a ver, no es el momento de discutir ahorita ni de confrontarnos con los demás compañeros. Tengo respeto por Claudia, por Adán Augusto que ya se incorporó, por Lázaro que también ya se incorporó, por Luanda Incorporal, por Marcelo Ebrard con el que me reuní ayer. Por todos tengo respeto, pero me temo a decirles que les voy a ganar.